Levanten la mano derecha y vean qué persona ha sido sanada de algún dolor que tengan en esa mano derecha. Alguna persona que no haya podido hacer eso y que en este momento lo pueda hacer. Si alguien se ha sanado en ese área, en más de 10 años se ha sido sanado. Si alguien se ha sanado de ese dolor, levanten las personas que sienten que se han sanado de ese dolor, que lo tenían de hacer esos 10 años, porque el Señor está sanando. Jesús es nuestro sanador. Gloria a Dios. Tres personas. Cuatro personas. ¡Gracias a la palabra! ¡Aplausos para alabar al Señor! ¡Porque el Señor se alegra mucho cuando ustedes alaban al Señor! ¡Aplausos! 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 Ayer, las personas que vinieron ayer, algunas personas, el Padre dio el anuncio que Dios estaba sanando el mal dormir de algunas personas. ¿Quiénes son las personas que ayer estaban y que durmieron mejor? ¡Aplausos! 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Here yesterday you did not get any blessing. You felt there. I did not get any blessing. But the way, when you go back home you understood , you got a healing. Either physical healing or you were rejoicing in the spirit. Who was that? Muchas de las personas ayer sintieron que aquí no les había sucedido nada y se fueron un poco tristes, pero el Señor seguramente los sanó en su camino y vuelto a su casa o en su casa. ¿Hay alguna persona que haya sentido que se mejoró de algo en ese momento saliendo de acá? Que se levante. Ven y ponen acá, crees. Ven y ponen acá, crees. Levante su mano alguna persona que haya sentido una mejoría en el momento de salir de acá. Dos personas, dos personas. Grab your hands and praise the Lord. Aplaudan y alaben al Señor. ¡Aleluya! 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 ¿Quién es el Espíritu? Ven y alabemos al Santo Espíritu. El Espíritu es la persona que trae un Dios. El Santo Espíritu es una persona muy buena. ¡Vamos a pedir el Espíritu de la mañana! Él es una persona. Esa es una persona. Ven y ven y ven y ven. El Espíritu es el Espíritu en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos en pecado, el Santo Espíritu llora en nuestros corazones. No deberíamos rezar todos los días en la mañana. Porque Él es el helpar para que nos proteja, el Santo Espíritu. Él nos va a ayudar, aunque no sepamos rezar. Romanos 8.26 Romanos 8.26 Ustedes no saben cómo rezar. Pero el Santo Espíritu está rezando por nosotros. El Espíritu en nosotros está rezando por nosotros. Él siempre es nuestro ayudador. Si nosotros no sabemos nada, solamente tenemos que despertar a nuestro Santo Espíritu. Habla en nuestro Santo Espíritu. El Espíritu, me ayuda a tomar la decisión correcta. Ustedes pueden pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tomar la decisión correcta. El Espíritu Santo, me ayuda a prestar bien. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a rezar bien. Ustedes enseñan a sus hijos eso. El Espíritu Santo, me ayuda a estudiar bien. Él siempre ayuda. Él va a ayudar siempre. Es mi experiencia. Muchas veces no sabía cómo proceder. Es mi experiencia. Muchas veces no he sabido cómo hacer las cosas. Y yo siempre llamo a mi Espíritu. Es mi Espíritu Santo que me pidió ayuda. Él me ayuda. Él me ayuda. Y se hace. Jesús dijo. I will not leave you alone. Yo no los dejaré solos. I will send you a la doctor in the Holy Spirit. Yo le enviaré el Santo Espíritu. He will always with you. Ellos estarán siempre ayudando. Oh, we are never alone. So nosotros no estamos nunca solos. We are never left alone. No estamos nunca solos. I know some of you are having these feelings. Yo siento que ustedes están sintiendo lo mismo. I have nobody to care for me. I have nobody to care for me. No tengo nadie que me preocupe de mí. I have nobody to listen to me. No tengo nadie que me oiga. You speak the Holy Spirit. Pígale al Espíritu Santo. You are never alone. No estarás nunca solos. He's always on our side. Estarás siempre en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor.